Estamos tocando muy seguido, espero que no lo pasemos Y no se para que decir, no se, soy medio lima, pero la voy a pasar también con ustedes Nadie vino, nadie vino a esta fiesta, alguien murió, nadie le da la fiesta en suelo Nadie vino, nadie le da, nadie le da la fiesta en suelo Nadie vino, nadie le da la fiesta, alguien murió, nadie le da la fiesta en suelo Nadie vino, nadie le da la fiesta en suelo Nadie vino, nadie le da la fiesta en suelo Nadie vino, nadie le da la fiesta en suelo Nadie vino, nadie le da la fiesta en suelo Nadie vino, nadie le da la fiesta en suelo ¡Aquí era la pieza de dos! ¡Que no se vuelva a ir a la mano! ¡Porque no se vuelva a la mano de este reloj! ¡Aquí es mi casa de este reloj! ¡Aquí era la pieza de dos! ¡Que no se vuelva a la mano! ¡Porque no se vuelva a la mano de este reloj! ¡Gracias! Bueno, y ahora... Nosotros siempre escuchamos la crítica constructiva y destructiva, como sea, como venga. Pero siempre que tengan en claro que escuchamos los queridos de la gente. Que nos sigan a todos lados. ¡Aquí era la pieza de dos! ¡Si me ríe la calle! ¡Aquí era la pieza de dos! ¡Gracias! 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 Después de alguna manera van a llegar ¡Gracias! 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 ahora siempre digo casi lo mismo Y esto es más que una canción que conduce casi, pero casi la historia de mi vida. Y esto es más que una canción que conduce casi, pero casi la historia de mi vida. Y esto es más que una canción que conduce casi, pero casi la historia de mi vida. Y esto es más que una canción que conduce casi, pero casi la historia de mi vida. Y esto es más que una canción que conduce casi, pero casi la historia de mi vida.